Hola chicas y chicos, soy Mónica de Cocina Tradicional Mexicana y los invito a ver el paso a paso de esta deliciosa gelatina piña coco quédense a verlo y comenzamos Ingredientes, vamos a necesitar una gelatina de sabor piña y la vamos a diluir en 3 tazas de agua caliente y una piña en almíbar aceite, media taza de agua 3 cucharadas soperas de grenetina sin sabor una lata de lechera o leche condensada cerezas, un litro de leche de coco y este es opcional coco rallado vamos a poner a hervir en una cacerola 3 tazas de agua y vamos a diluir nuestra gelatina y la vamos a mover hasta que se deshaga completamente bien y la vamos a dejar enfriar unos momentos vamos a tomar una servilleta y le vamos a poner aceite de cocina y vamos a tomar nuestro molde ustedes pueden tomar los moldes o refractarios o topper de lo que ustedes tengan en su casa para hacer sus gelatinas pero les propongo que sean ondas y que quepa la cantidad que ustedes van a poner normalmente es de un litro a litro y medio incluso hasta dos litros puede llegar a pasar así que vamos a ponerle nuestro aceite a nuestro molde esto nos va a ayudar a que no se nos pegue la gelatina y nos ayude a desmoldarla perfectamente bien la vamos a meter por unos minutos al congelador para poder empezar a adornarla ya sacamos nuestro molde del congelador y ya tenemos fría nuestra gelatina o al tiempo vamos a decirle así nuestra gelatina de piña así es de que vamos a empezar a colocársela en nuestro molde tiene que cubrir perfectamente bien y vamos a ponerle dos cucharadas de gelatina de estas cucharadas para que lo que vayamos a ponerle quede bien así es de que ahorita vamos a meterla al congelador o al refrigerador para que cuaje y ahorita regresamos vamos a tomar nuestras piñas nuestras rodajas de piña y las vamos a cortar a la mitad no todas solamente algunas según el diseño que ustedes quieran poner así es de que vamos a cortarlas y también vamos a cortar nuestras cerezas las vamos a cortar a la mitad yo aquí ya las corté ah pero para esto hay que enjuagarlas para que al momento que las pongamos en nuestro molde no nos vaya a pintar nuestra gelatina nada más las enjuagan con tantita agua así es de que vamos a empezar a adornar nuestra gelatina aquí ya se cuajó pueden ver ya no se mueve y yo voy a hacer este diseño vamos a hacer uno diferente vamos a poner en medio nuestra piña una rodaja de piña y vamos a empezar con las otras mitades a ponerlas así como es una especie de reguilete o de flor como le quieran llamar ya ustedes pueden poner el diseño que ustedes quieran pueden ser rodajas todas encima formando un círculo como quieran ya es la actitud de cada quien así es de que vamos a terminarla de adornar y lo que quede de las piñas pueden hacer otra gelatina de otro sabor así es de que ahorita vamos a ponerle nuestras cerezas las mitades lo redondito lo vamos a poner hacia abajo en los hoyitos así para que se vea muy bonita nuestra gelatina la entera la vamos a poner en medio y las mitades aquí en los extremos ya vieron que bonita está quedando se parece a una que hice también pero la otra es de 3 leches aquí arriba les voy a dejar el ink ahora le vamos a poner una cucharada de piña solamente para para que se quede quietecita nuestra piña y nuestras cerezas es que vamos a meterla al refrigerador bueno chicas ya sacamos nuestra gelatina del refrigerador ya cuajó ya no se mueve ahora vamos a colocarle la demás gelatina que nos queda con mucho cuidadito con mucho cuidadito ahora la vamos a meter al refrigerador a que vuelva a que vuelva a cuajar y enseguida regresamos en nuestra media taza de agua vamos a colocarle nuestra grenetina las 3 cucharadas soperas y le vamos a dar vuelta hasta que se forme una esponjita en una cacerola vamos a poner nuestra leche de coco hasta que empiece a hervir para ponerle nuestra grenetina a nuestra cacerola le vamos a poner nuestra leche condensada y ya que empiece a soltar el herbol le vamos a poner nuestra grenetina ya hidratada ya nuestra leche ya está bien caliente así es de que vamos a ponerle nuestra grenetina hidratada como la leche está caliente entonces se tiene que diluir nuestra grenetina bueno chicas ya sacamos nuestra gelatina del refrigerador ya no se mueve ahora vamos a terminarla poniéndole la gelatina de coco y le vamos a ir poniendo ya les había dicho que es opcional ponerle coco de coco rallado le vamos poniendo hasta acabar nuestra gelatina de coco ya para más rápido y ahora vamos a meterla dentro de nuestro refrigerador y la vamos a hacer tarde y noche o haga en la mañana dura aproximadamente de 4 a 5 horas según su refrigerador en cuajar toda la gelatina así es de que nos vemos cuando ya esté cuajada bueno chicas ya sacamos nuestra gelatina del refrigerador ya está totalmente cuajada ahora vamos a desmoldarla vamos a agarrar nuestros dedos y con mucho cuidado la vamos a ir desprendiendo de los extremos todo lo que se le ve encimita es el coco vamos a mojar nuestra charola o nuestro plato lo vamos a voltear ya caló miren que preciosidad de gelatina chicas vamos a moverla por eso le pusimos el agua bien chequense esto está hermosa nuestra gelatina ahora es diferente a la otra a la de tres leches con piña este es piña coco ahora chicas vamos a probar nuestra gelatina que se me hace agua a la boca hola chicas bueno pues ahora vamos a probar nuestra deliciosa gelatina de piña con coco chequen vean que rica se ve ahora vamos a probarla híjole chicas está y se ve deliciosa vean chicas es un sabor delicioso el coco tiene aquí todavía se le ve un pedacito de coco que se sobresale ya ven que le puse el coco los grumitos de coco se lo pusimos de coco rallado le da un sabor delicioso la leche de coco pueden usar leche de coco o crema de coco nada más que si utilizan crema de coco la diluyen mitad y mitad por ejemplo si es un litro de leche de coco y quieren ponerle crema de coco entonces solamente le ponen medio litro de crema y medio litro de leche normal por si no encuentran la leche y encuentran la crema cualquiera de las dos pueden ponerle así si como ven chicas esta gelatina la pueden llevar a algún algún evento con una amiga o este o si quieren quedar bien en la escuela ya ven para los niños no hombre y a los niños les fascina chequen bien los pedacitos de coco como se ve ya vieron mmm 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 super super está super rico está delicioso desgraciadamente los postres son deliciosos todos 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 en general los postres chicos no les puedo decir más porque esto es delicioso pruébala hágala si la hacen por favor mandenme sus fotos ahí por youtube perdón mandenme las fotos por facebook por instagram por twitter saquenme la foto y me lo mandan y en la cajita de información tengo los links de todas mis redes sociales para que ahí me puedan seguir o me puedan mandar sus fotos les mando muchos 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 mmm a todos a todos los chicos que me ven de estados unidos de toda la república mexicana de europa de el continente americano de los países bajos también les mando muchos 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 besos a todos porque me ven de diferentes países más que ahorita me recuerdo todos los países así que a todos los que me ven los que siempre están conmigo los nuevos y las nuevas porque alguien por facebook me dicen como nada más a las chicas les dices que saben cocinar y es verdad también hay hombres que saben cocinar y les gusta así que también estas recetas van dirigidas para todos esos chicos que les gusta cocinar bueno chicas hermosas no olviden si les gusto este video no olviden de suscribirse en la parte de aquí abajo o en la parte de aquí a un ladito está la cajita de suscribirse le pican y en la campanita también le vuelven a picar para que les llegue la notificación y no se pierdan ninguno de mis videos recuerden recuerden que hacemos diferentes videos en la semana bueno chicos recuerden que tenemos redes sociales como instagram twitter facebook y you now buen provecho hasta la próxima receta bye bye